No. Kerem, dime algo. ¿Qué sucedió con ella? Hermana, por favor, cálmate y dame ese cojín de ahí. Toma. Parla. Ayúdame. ¿Parla? Parla, despierta. ¿Me escuchas? Parla. Kerem, ¿qué ocurrió? ¿Por qué perdió el conocimiento? Bueno, no sé. Me la encontré en el pasillo y se desmayó. Sabía que algo como esto pasaría. Está muy mal, tiene problemas para mantenerse de pie y tiene mucha fiebre. Parla, responde. ¿Me escuchas? Parla, ¿me puedes escuchar? Kerem, esto no funcionará. Dame la colonia. Parla, anda. Despierta, por favor. Parla, ¿por qué vienes? Estás enferma. Deberías descansar en tu cama. Kerem, no le hables a Parla de esa forma. Cuando enfermaste, ella vino en la mañana a cuidar de ti. Y además, ¿cuál es el problema? Porque venga, ¿eh? Es bienvenida cuando quiera, pero es que... ¿Pero qué, Kerem? Sus padres salieron del país. Está sola y está resfriada. Yo la invité. Parla es nuestra amiga. ¿Quieres que la dejemos sola? Parla, vamos. Por favor, despiertas y anda. No. Será mejor que un doctor venga y la atienda. Ay, Kerem, está despertando. ¿Parla? Al fin. ¿Cómo estás? ¿Aún estás mareada? Creo que me siento mejor. Está bien. Espera, tranquila. Parla. Ah, ¿así que puedes ponerle una cara feliz al omelette? Ajá. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Vildan, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Es para Parla. Tiene que tomar sus medicinas. Creo que tiene algunos problemas. Vildan, ¿Parla está en la mansión? Ajá. ¿Por qué debe tomar medicina? ¿Está enferma o qué le pasa? Lo está, pero está muy grave. Solo espero que no se muera dentro de la mansión. ¿Es en serio? ¿En serio está tan mal? Ajá. El señor Kerem está con ella. No la deja sola ni un solo minuto. Seguramente le pidió a Parla que viniera. ¿Entonces él se lo pidió? No podemos hablar ahora, Liv. Estoy ocupado. Te voy a tomar la temperatura, sé paciente. Parla, ¿estás bien? Sí, Kerem, estoy mejor. Oye, nos preocupaste. Sí. Perdón, comencé a sentirme mareada de repente y creo que me desmayé, ¿no? Te desmayaste. Ven, te voy a llevar al hospital. Kerem, no. No hace falta. Tengo un medicamento en el bolso. Lo tomaré. Después de tomarlo me sentiré mejor. No se preocupen, ¿sí? ¿Estás segura? Ajá. Ah, es Bildán. Ven. Póngalo en el agua. Disolveremos la medicina y la beberás, Parla. ¿Qué es eso? Medicina, no te preocupes. Levanta la cabeza. ¿Y qué tal? La fiebre es muy alta. Mejor bebe esto, Parla. ¿Me permite ayudarle? No, yo me encargo, no te preocupes. Vamos, sostén este vaso y bébelo de una vez. Sí, tiene un mal sabor. No lo voy a hacer, Kerem. Sí, lo harás. Abre la boca, ¿sí? Es horrible, en serio. Un poco. Anda, bebe. Hazlo Parla. Anda, bébelo, ¿sí? No seguiré bebiendo. Lo sabe espantoso. Bien. Señor, el vaso. Oye, Parla, esto te hará sentir bien descuida, ¿sí? Mira, tienes que descansar un poco. Será mejor que te lleve a la habitación de huéspedes. Debes permanecer en cama. Levántate. Claro. Siéntate, por favor. La llevaré. Tenemos que hacer que su fiebre baje. Si necesitas ayuda, tienes que llamarme. Hermana, aléjate. Estás embarazada. Por favor, piensa en el bebé. Puede ser peligroso. Está bien, Kerem. Bien. Si necesitamos ayuda, llamaré a Bildán. De acuerdo, Kerem. Susténla bien, por favor. Está bien. Ten cuidado. Tal vez se desmaye. Toma tu tiempo. No te preocupes. Despacio.